¿Qué podemos hacer para hacer un eco? Hacer un eco es simple. Se trata de replicar, de viralizar las opiniones, todo lo que está sucediendo, las voces que se están alzando en las calles de Venezuela. ¿Qué podemos hacer para hacer un eco? Hay tres maneras que por lo menos nosotros hemos identificado. Vía gráfica, vía video, vía música. Vía gráfica, simple, agarra una de las frases, uno de los tweets de la gente que está exponiendo su realidad en nuestras redes sociales y crea un póster, una gráfica, una pancarta, en base a tu estilo gráfico, a tu ilustración. Un video, más simple todavía. Prendes la cámara de tu computadora, agarras un tweet, agarras una frase de una noticia y la dices a cámara. La subes en YouTube y nos envías tu link. Con música, eres músico, puedes agarrar las diferentes voces de lo que se está escuchando en las protestas, lo que están diciendo los estudiantes allá afuera y hacer una rola, hacer una canción, hacer una música. De esa manera, todo el resto te va a oír. Se va a oír tu voz, se va a oír la voz de quien estás haciendo eco. Contamos con tu participación. Ojalá seas uno más de los que está haciendo eco y nos ayudes a hacer eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias!